Un día se va a aburrir de mí. Ayudarla no es ninguna molestia, no se preocupe. Oiga, si usted ve que estoy abusando de su confianza, por favor, no duden en decírmelo. Y si quiere, yo no lo vuelvo a llamar nunca más. Pero si usted no llama para nada. Además, para esta empresa siempre es bueno saber de usted. ¿Solamente para la empresa? Y también para mí. Eso está mucho mejor. Sergio, lo llamaba para decirle que le estoy buscando trabajo a Melanie. Ella ya no está con nosotros en la casa. Entonces pensé que usted necesitaba los servicios de una empleada doméstica. Bueno, precisamente en este momento no. Ella es muy buena, muy eficiente, trabajadora y cocina riquísimo. Además, yo se la recomiendo. Ay, ojalá usted me podría echar una manito con eso. Está bien, en una casa siempre hay cosas que hacer. Así que vamos a contratar los servicios de Melanie por lo menos por unos días. Ay, don Sergio, usted siempre un amor. Hasta luego. Y ese oportunista se burló de mami. La enredó, le robó y luego se largó. No lo puedo creer. ¿Te imaginarás cómo está mi mamá? Destrozada. Pero no solo porque ese canalla jugó con el patrimonio, sino porque le destrozó el corazón. Ay, eso le pasa a tu mamá por estar jugando a lo que no es. Linda, por favor. No, es que es cierto, Leonardo. A estas alturas de la vida, su mamá debería estar recluida en un ancianato y no por ahí jugando a la novia quinceañera, haciendo cosas a escondidas o peor, pensando en volarse. Ahora que chupa y por ahí responsabilidad. Por Dios, qué horror. Tal parece que te alegraras de lo que le pasó a mami. Bueno, no es que me alegre, pero si siento un fresquito correrme por todo el cuerpo, hasta raro. Bueno, bueno, esa es la historia, ¿sí? Así que nada de llamar a la policía, que mamá no quiere escándalos. Y mucho menos terminar en la picota pública. Vergüenza debería darle a la viejita esa. Linda, de todo esto que te he contado, ni una palabra a nadie. Por favor, hazlo por mí, ¿sí? Beto. Yo no fui. ¿No fue qué? Lo que sea, yo no fui. Yo tampoco fui. Ay, ¿a ustedes qué les pasa? No, que nos asustaste, mamá. Eh, Beto, ¿usted sabe dónde están las escrituras? Me he pasado toda la mañana buscándolas y no las pude encontrar. La mala las necesita para ir a hacer la vuelta al banco. Ay, ¿yo qué voy a saber si esos papeles se encargan a ustedes? Es que con el desorden que mantiene aquí. Heriberto, perdone, pero siempre he sido una mujer ordenada. Se nota. Por eso será que no encuentra las benditas escrituras esas. Ay, era solo una pregunta que yo no sé ni para qué se la hago. Si está visto que usted ni siquiera sabe dónde está parado. ¿Ustedes para dónde van? A la tienda. Bueno, ¿a la tienda o al banco? No, papá va a la tienda, yo al banco. Eso. ¿Y por qué están tan nerviosos? ¿Nerviosos nosotros? No, con todo lo contrario, es que se nos hace tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para llegar a la tienda o al banco? A ambas partes, vámonos, vámonos, vámonos. Nos vemos. Permiso. Melanie, voy a ver qué puedo hacer, no le prometo nada, pero por lo menos lo voy a intentar. Ay, con esto es suficiente, señora ma. Yo sé que con todos los contactos que usted tiene me consigue trabajo así rapidito. Con todos los contactos, fíjese en mí, todavía no he conseguido trabajo. Pero eso es porque hoy en día se necesita más servicio doméstico que ejecutivas preparadas. Ay. Ay, perdón, señora ma. Ay, yo no quise. No, 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 se preocupe. De todas formas, lo que está diciendo es cierto. Y al paso que vamos, no se extraña que le haga la competencia. A ver, ¿en qué andan? Oiga, ¿usted tiene algún teléfono donde yo la pueda llamar? Ay, sí, señora. El teléfono de aquí de la tienda me lo prestan para recibir llamaditas. Anote el número. 3-4-6-0-9-6-2. Anótelo bien. 3-4-6-0-9-6-2. Perfecto. Oiga, ¿y le puedo dar este teléfono a otra persona? ¿Algo de Jancelito? No. A Martín que le urge hablar con usted. Te imagino. Por lo del contrato pendiente con Velvet. Pues bueno, déselo, pero hágame un favor. Dígale que nos llame todo el día porque es que a mí me da pena. Sí. Elsa, a mí no me preguntes qué hacer. Tú sabes muy bien que yo siempre estoy de parte de decir la verdad. Ay, pero cuando se trata de los demás. Porque cuando se trata de usted misma las cosas cambian, ¿no? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Ay, ¿de qué va a ser? Pues del tinieblose que tiene y que no ha querido mostrar. Mi hijita, al cuento que usted tiene un amante furtivo que vive en el extranjero. No se lo cree nadie, Margarita. Bueno, ¿estamos hablando de mí o estamos hablando de ti? Ay, Margarita. Las cosas con Sergio son muy frágiles. Yo todo el tiempo me siento como caminando en una cuerda floja. Como si tuviera que pasar un examen. Y una noticia como esta puede tener un efecto devastador. Elsa, eso lo entendería si mi primo fuera un retrogrado machista. Pero es un hombre inteligente. Él le va a entender. ¿Usted de verdad cree? Si alguien lo conoce bien, esa soy yo. Y créeme que él puede aceptar perfectamente que tú tengas un divorcio sin resolver. Que tengas un hijo. Pero nunca va a entender que no le hayas contado una cosa tan importante como esta. ¿Qué hubo, mamá? ¿Qué hubo, mi hija? ¿Cómo le fue? Ay, más o menos. Me reuní con Melanie. ¿Y cómo está esa muchacha? Bien. Por lo menos la conseguí bien de ánimo, buscando trabajo. ¿Usted qué hace? Ay, mi hijita, aquí buscando las benditas escrituras de la casa. No las encuentro por ninguna parte. ¿Quiere que le ayude? Bueno, mi hija. Eso, pongase las pilas a buscar ese papelito que yo tengo que subir y hacer una cosita. Cuidadito con lo que hace. ¿Por qué? No, yo no estoy hablando con usted. ¿Entonces con quién? Con nadie, mamá. No me haga caso. Tranquila. Todo bien. Todo bien. ¿Usted se siente bien, mi hijita? Porque si quiere, yo puedo seguir aquí sola buscando las escrituras. No, no se preocupe, yo le ayudo. Bueno. Tome. Busca aquí. A ver. 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 Entonces le dije a papá, papá, ¿quién es el hombre? Pues Félix, y él es aquí. Muchos rodeos y nada en concreto. No me digan que vinieron otra vez a pedirme plata prestada. No, todo lo contrario. Vinimos a proponerte el negocio de la vida. ¿Ustedes a proponerme negocios a mí? ¿Tú qué piensas de comprarnos un bar? Interesante. Un lujo de bar. Muy bien ubicado con una clientela. Uno va recién posicionado y que no tiene pierde por ningún lado. ¿Es de ustedes? Y suyo, si le interesa. Y semejante belleza. ¿Por qué la quieren vender? No, déjame yo le explico, padre. Es que queremos concentrarnos en el área de comunicaciones, no más. ¿Es por eso o porque se dieron cuenta que el viejo Patricio les vendió un chuzo quebrado y lleno de deudas? ¿Pero cómo tú lo conoces? Claro que lo conozco. Esas deudas de ese filipichín eran conmigo. ¿O ustedes vinieron a picarse en las de vivos conmigo? Gracias, don Aristarco. ¿Aló? ¿Aló, Melanie? Es Amada. ¿Qué pasó, señora Amada? ¿Se le olvidó decirme algo? No, lo que pasó es que le tengo buenas noticias. Uy, pero usted sí me resultó más efectiva que el efectivo. ¿Le gustaría irse a trabajar a casa de don Sergio Esteves? ¿Ese era el papasote que era su jefe? ¡Ay, él mismo! ¿Él mismo? Uy, señora Amada, con todo respeto, pero a la casa de Sembro me voy a trabajar gratis con tal de verle la carita todas las mañanas. ¿Cómo le parece que tiene una cita esta tarde en su oficina? ¿Usted me está hablando en serio? ¡Claro! Sí, claro. Bueno, ella la quiere ver en su oficina porque él me prometió que le iba a ayudar y le iba a buscar trabajo. Ay, señora Amada, yo no sé cómo voy a hacer para pagarle semejante segundazo. Bueno, pues, hay una manera. Usted solo dígame qué es lo que tengo que hacer. Ay, no me diga que quiere que le cuide al papasote. Sí, más o menos. Sí.